Algún día pondrán olor en... ¿En dónde? En los vídeos Vale Muy buenas, herpicos y herpicas Hoy les traigo un nuevo vídeo Y en este caso vamos con el juego de... ¿Qué cojones, tío? De Rocket League Hola Hola Y vais a ver lo manco que soy Espero que me vaya bien el internet Empecé... Wow Empezamos fuerte, espérate ¿Y yo qué dices? No, no, no He visto que concerraras al balón, tío Ya empezamos Ya empezamos Vamos a perder, sí No, tío, no me lo creo Pero es que has ido a entrar y he visto al balón hacer algo raro, tío Tío, que en su equipo hay un veterano Me encanta Nuestros somos todos, eh, mi... Pero en su equipo hay un puto veterano ¿Cómo se llama el que ha marcado el veterano? ¿Ha sido el que ha marcado? Sí ¡Pole puta! ¡No! ¡Me cago en Dios, tío! Ahora... ¡Cómo, tío! Es que mira cómo lo ha dado, tío Mira, mira el puto veterano Mira, los cojones Mira, esos, tío Tío, que no, que no A mí que me pongan con gente de mi nivel Claro, hay que le saque los que no te lo hace ¡Hostia! ¿Qué dice? Y encima se lo lleva él, ¿verdad? Hijo de puta Mira Hijo de perra Cuando... Si vemos que nos suele mal Pues veas la intro que has hecho Y pones otra partida ¡Corre! ¡Gol! ¡No! ¡Puta veterano! ¡69 de turbo! ¡No! ¡No! Carlos me ha empujado y no me ha dejado darle ¡No, tío! Vamos a ir ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Qué divertido! ¡Empecemos! La intro la deja ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Y nos meten un equipo perdiendo ¿Pero qué mierda es esta? Rocket League ¡Venga, que empieza, que empieza! ¡Ojalá, que viene el culo! ¡Uy! Dios, Dios, tío Van a marcar Carlos, no te la pares marcar ¡No! ¡Viva mi malcura! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, tío! ¡Puta furgoneta! ¡Fragoneta! ¡Hay una fragoneta! ¡Con la malacatona! ¡Vamos! ¡Dentro! ¡Venga! ¡Pum! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Marco yo! ¡Marco yo! ¡No me lo creo! ¡No me creo lo manco que soy! ¡Oh! ¡Venga, hacia arriba! ¡Pu! ¡C joder tío joder oh no esta ahi no esta ahi joder joder voy a verlo es difícil toma toma joder tengo la furgoneta mira que suerte eso es suerte tío me estas contando mira eso tío me voy a hacer la del paquetín voy a irme para atras voy a irme para atras no por qué no le doy por qué soy tan malo no mi internet tío ya empiezo a fallar carlos mira mi puto ping mira mi puto ping david en serio no puedo mira mi ping joder si es que tengo 1000 de ping que asco tío me da el de la portería me tío tío que hace mi ping mi coche tío la pelota joder si es que casi que tengo 4 cifras de ping yo no se que esta haciendo mi coche david no se si tu lo ves pero yo no se lo que esta haciendo en un minuto segundo no se que hace mi coche no puedo verlo has visto eso si en el ultimo segundo en el 0000 tío no puedo de verdad que no puedo si es que la pelota hace cosas raras vamo 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 esto esta desequilibrado quédate con su campo siempre tío que buena no tío mira eso no 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 me lo creo por joder nunca 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 nada joder tío es que no se lo que estoy haciendo no que mal lo he hecho no 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 Puto coche Puto internet, tío Puto internet Yo antes con Movistar estaba de puta madre No lo he visto porque voy y lagueado Estaba un puto grande Los cojones La repetición Joder, tío Yo, yo, yo ¿Qué coño hace el coche? Puto internet Que no es normal Tener un puto segundo retraso Que no es normal Me cago en todo, tío Es que no se puede tener tanta suerte Que ningún rebote se vaya para afuera De la pelota, tío ¡Dalos! ¡Uy, se me ha dejado! ¿Cómo se lo ha puesto ahí? Se me ha dejado, mira, mira Pon Cuando grite Al coche se le pone puta vida Tete ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Marca el de nuestro equipo! ¿Qué hace? ¿Qué hace? No me lo creo No me lo creo, tío No me lo creo Por dos videojuegos No me lo creo Ya voy a hacer el salto de la vida Ya voy a hacer el salto de la vida ¡Wiii! A mí era otro gol, tío, tío No me lo creo No me lo he doy No me lo he doy, ¿sabes? Nunca Jamás En vuestra puta vida Os cambiéis De Movistar A Oran Y si estáis en Oran Cambiáis A Monster ¿Qué? ¿Qué? Así va a acabar Y te va bien, tío Es que sí, joder No me sé qué va a quedar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pum! ¿Has visto eso? He petado a uno Y me he marcado, tío Mira, mira, eso Mira, eso de velocidad A ver Por favor Toma Quita de mi camino Me pica la espalda ¡Hijos de puta! No me lo creo ¡No! ¡No! ¡No me ha caído el equipo! No sé si le he dado o no Es que me da igual Es que Es que Es que Es que Me la baja hasta cuando marca Vaya mierda Pero si le he dado el turbo ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? No puede ser Pero si le he estado ¿Por qué? Es que veo hasta el lado Y la ha llegado Es que es profesional de mierda, tío ¿Qué ha pasado? Mira, es una marcado No puedo Dime que ha marcado No, es que Es normal Hacen todo el rato Lo mismo, tío Y el mismo, tío Todo el rato La puta furgoneta ¿Ya empezamos? El mismo otra vez, tío Esto es gol Me cago en, tío ¿Has visto esa? Lo he visto, lo he visto ¿Y cómo te la dejan en el aire, tío? Buen gol Eso sí es un buen gol Y no suerte No, no, no Sombrero, réplica Ya no echamos más partidos Vamos a salirnos Muy buenas, hépticos y hépticas